Bienvenidos al canal. Hoy en nuestro curso de maquillaje profesional trabajaremos el tema de maquillaje de labios, tipos y texturas. Los labios son uno de los rasgos más importantes del rostro dada su expresividad. Disponemos de una gran cantidad de labiales y delineadores para resaltarlos, embellecerlos y corregirlos. Pasemos a los tipos de labiales y sus características. Geles transparentes. Su función es proporcionar brillo a los labios y se caracterizan por ser poco cubrientes. Labiales oleosos brillantes o gloss. Tienen una textura grasienta, su color es muy ligero y su acabado da un brillo muy intenso. Labiales en barra o en crema. Estos labiales se caracterizan por ser protectores y nutritivos. Su textura es untuosa. Labiales crema mate. Su base es menos oleosa y tienen más polvos y pigmentos. Se caracterizan por ser muy cubrientes y duraderos. Barras crema con polvo. Estos labiales contienen gran cantidad de polvos y pigmento sobre el 30% de su composición. Se caracterizan por tener buena adherencia y por un color intenso. Y los lápices delineadores. Se caracterizan por tener una mina suave y blanda. Estos pueden ser mates y untuosos. En general los labiales deben reunir las siguientes cualidades. Entre sus características tenemos. Debe ser un producto de fácil aplicación. Su color, brillo y apariencia no debe cambiar con el tiempo. Debe tener cualidades protectoras. Deben ser resistentes al roce, al agua y deben ser fáciles de eliminar. Y deben ser agradables al olfato y al gusto. En cuanto a su composición, en el caso de los labiales deben tener una base grasa que puede ser ceras o aceites. Además de eso, colorantes, perfumes, aromas, conservantes y principios activos como las vitaminas, filtros solares, cicatrizantes, etc. Y los lápices delineadores tienen ceras, aceites y pigmentos. Ahora, ¿cómo escoger el labial adecuado? En general es importante que el labial almonice con el conjunto del maquillaje, sobre todo con el colorete o rubor y con las uñas. Veamos entonces los criterios de selección. Los labiales transparentes son ideales para personas jóvenes y para personas con labios secos. Los labiales oleosos brillantes son ideales también para personas jóvenes, para labios finos o sin mucho volumen. Los debemos evitar en labios con arrugas. Los labiales en crema son ideales para labios secos o irritables y funcionan muy bien en todas las edades y ocasiones. Los labiales crema mate son ideales para maquillaje de noche y no son muy aconsejables en labios secos. Los labiales crema polvo dan un acabado resplandeciente, intenso y duradero. Y los lápices perfiladores deben armonizar con el labial, por lo que deben ser del mismo color de la barra de labios, más claros o también pueden ser color carne. En cuanto al color de la piel, para las pieles claras quedan muy bien los colores rosados, los fucsia y los tonos carne. En pieles oscuras quedan muy bien los colores intensos en la gama de marrones y rojos. Y en pieles bronceadas quedan muy bien los colores brillantes como rojos, naranjas y cobres. En cuanto al color del cabello, en morenas y castañas oscuras quedan muy bien los tonos rojos, rosa, coral, burdeos en todas sus gamas. Para las rubias quedan bien los tonos anaranjados y rosas. Y en pelirrojas quedan muy bien los tonos teja, algunos rosados oscuros, tonos ciruelas y rojos no muy estridentes. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.